Dios nos creó con un propósito que hasta que no lo vivamos jamás seremos plenos, nunca estaremos satisfechos y será muy difícil ser feliz. Y hoy quiero que descubramos a estos ladrones que vienen a robarte todo lo que vale la pena en tu vida, todo. Astutos son estos ladrones que vienen a robarte, que no te permite avanzar en tu matrimonio, en tu profesión, en tu trabajo, en tu empresa, en tu santidad, en tu ministerio, en todas las cosas, en todas las áreas de tu vida. Los ladrones son los mismos muchas veces, son como un virus que empiezan robándote un área de tu vida y luego la vida entera. Y cuando te diste cuenta, ya es tarde, que no te pase. Todavía hay tiempo, si Dios te trajo aquí para que escuches este mensaje es porque te quiere hablar y te quiere decir, todavía hay tiempo. Hoy quiero que descubramos esto, contaminan cada rincón de nuestras vidas. Yo el libro me recuerdo que empecé con una pregunta, a ver si pusieron ahí. Pongan la pregunta con la cual yo empiezo el libro, una página solo le dije a la lectura y quiero que esta página esté ahí. ¿Cómo te recordarán? Pensá, ¿cómo te van a recordar? Y después, la respuesta que yo quiero, que así me recuerden a mí es que tu vida inspire, que tu vida deje un legado, inspire a los que vienen. Cada uno dentro del círculo que le corresponde, seguramente. En tu familia, con tus hijos, tus nietos, en tu trabajo, si sos un líder, un gobernante, ¿cómo te recordarán? ¿Vas a dejar un legado que inspire? No pienses que esto es para un gobernante, un pastor o un líder que tiene masas. No, es para todos. ¿Cómo te van a recordar? Ahora, cuando yo te hablo de ladrones, no quiero que pienses solamente en los grandes, obvios ladrones que destruyen todo lo que muchas veces, o la mayoría de ellas, son. Hay esos pequeños, en Cantares 2.15. Dice, yo voy a leerte textualmente, no hace falta que busque, dice, atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos, nuestros viñedos en flor. Hay veces que nosotros nos cuidamos de las grandes cosas malas que puedan pasar en nuestra vida, pero las pequeñas son las que están destruyendo todo nuestro ser. Nos preparamos como es en esa época de los leones, osos, lobos, pero son los conejitos, las ardillitas, todas las que están destruyendo todo nuestro ser, inclusive hasta los insectos. Hay veces que vos consideras que en muchas áreas de tu vida vos estás preparado para enfrentar, ¿y por qué no te salen las cosas? Yo no soy, yo soy honesto, yo soy una persona moralmente correcta, yo soy trabajadora, ¿por qué no me salen las cosas? Bueno, aquí yo te voy a hablar de algunas de ellas, hoy quiero que descubramos esos ladrones, vienen por todo, les quieren destruir, quieren destruirte a vos, a los tuyos, no los permita, son inmisericordes, no tenga misericordia con ellos. Quiero que vayamos al primer gran ladrón de nuestras vidas, se llama la victimización. Ese es un clásico hasta, discúlpenme, del latino y el paraguayo, nos encanta victimizarnos. La victimización o la autocomiseración es fatal en cualquier persona, es autodestruirse, desgasta, cansa, agota a uno mismo y a los que tenemos alrededor, al equipo, al grupo, al grupo, a la familia, a la iglesia, a la institución, es terrible la victimización. No da gusto estar con una persona y cada rato está así. La victimización tiene una característica, quiere rebajar al otro, para justificar que él está mal. Anda a saber qué golpe hizo, es un clásico. No, 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 no pudo trabajar, visionar, no, no, no. Por eso yo estoy, porque él hizo un golpe, porque vos no sabés de quién es su familia. Es cierto, hay mucha injusticia, pero te voy a dar muchísimas personas que del polvo salieron adelante. Y no estoy hablando australiano, inglese, americano, estoy hablando acá de paraguayo. Yo conozco el testimonio de muchísima gente y es realmente inspiracional. ¿Por qué? Porque dijeron, no voy a ser una víctima. Yo te quiero decir algo, a Dios tampoco le agrada esta actitud. Leemos en la Biblia varios episodios donde grandes hombres de Dios se dieron ante una situación y fueron traicionados por su naturaleza humana y apelaron a la autocomiseración como herramienta o arma ante Dios y los hombres. Pero a Dios no se le engaña con esas mañas, con esas armas, sean intencionales o no. Porque hay gente que es víctima inconscientemente, no sé si me explico. Es su forma de ser, pobrecito o pobrecita. Algunos son hasta inclusive justificados, sí, sufrieron, pero ya está ya. Y no es que ellos calculan hacerse de las víctimas, sino que les sale ya de manera natural. Por eso digo que podemos ser intencionales o ser inconscientes. A él simplemente no le agrada a las personas que se traten, menos sus hijos que se traten con autocomiseración. Pero vayamos a la historia, por ejemplo, de este gran profeta de Dios, Elías. Para mí Elías está entre los top five de los profetas, no sé si me explico. Capo, Samuel, Elías, Eliseo. Otro nivel, Juan. Miren, un hombre de prodigios, milagros impresionantes en la Biblia. Léanla después porque no voy a tocar toda la historia de Elías. Un siervo de Dios respaldado por él, por Dios, como pocos otros. Este pedazo de historia, para que lo lean después, está en Primera de Reyes, capítulo 19. Léanlo después. Pero hoy quiero ir específicamente a esta parte que está en el capítulo 9. Primera de Reyes 9. Vamos a leer eso. ¿Qué dice Primera de Reyes 9? Voy a leer 9, 10, 11 y después vamos a pasar al 18. Le contextualizo. Elías hizo un prodigio gigantesco. Mató a todos los sacerdotes de Baal a través de un milagro de caer fuego en el cielo. Ya conocen la historia más o menos algunos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Jezabel, conocen también algunos quién es Jezabel, ¿verdad? Le dice, mañana mismo que mis dioses me maten si yo no le agarro y le decapito a Elías. Por lo que hizo, porque le mató a sus sacerdotes. ¿Y qué hace Elías? Se la cree y huye y se esconde en unas cuevas. El profeta Elías se esconde en las cuevas. Acabó de hacer un prodigio, le creyó a una mentirosa como Jezabel que apeló a sus dioses que ya fueron vencidos para decirle que le van a matar. Y se esconde, ¿y qué pasa? Miren de nuevo, Elías se encuentra con Dios. Ahí entró en una cueva y pasó en ella la noche y aquí vino la palabra del Señor y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y Él respondió, he tenido mucho celo por el Señor. Ahí el tono de voy a usar así como lo ha dicho. Dios de los ejércitos, ¿de quién manipula Dios? Porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Eso es cierto. He quedado yo solo, yo no más. Y buscan mi vida para quitarmela. Entonces Él dijo, Dios, sal y ponte en el monte delante del Señor. No, le dijo, ay, en serio, Elita, sí. Pobrecita, pobrecita, pobrecita. Salí, vamos al monte, vamos a hablar contigo. En el 18, versículo 18, dice así, pero dejaré siete mil en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda la boca que no han besado. Dios le dijo después, le dijo, vos sos el único, déjate de hincharle. Siete mil tengo haciendo calentamiento ahí, Elías. ¿Quién te dijo que sos el único? Siete mil están ahí pescando su oportunidad para hacer lo que tienen que hacer, que no se doblaron ante el enemigo. Esa conmiseración te hizo a vos pensar que sos el único. Mentira. No es así. Aquí vemos un triunfante profeta Elías, pero hablando como un derrotado total. En honor a la verdad de Elías, estaba muy cansado, eso es cierto. Y eso lo llevó al temor. Y el temor lo llevó a la autocomiseración o la victimización, como vos quieras llamarle. Él pensó que sus días ya estaban contados, que ya era el único que quedaba con celos y amor al Señor. Apeló a la lástima cuando el Señor le preguntó qué hacía en esa cueva escondido. Dios lo escuchó, pero inmediatamente le pidió que salga. Dios no iba a hablar con Elías mientras él esté en la cueva. Vas a tener que salir. Dios sabía que Elías no era así. Dios sabe que vos no sos así. ¿Por qué apelás a eso? Dios no permitió que el argumento de Elías le influencie. Le dio una sacudida al profeta. Dios le dijo que salga de esa cueva donde su miedo le metió. Dios no, si quieres que Dios hable contigo, vas a tener que salir de tu cueva. La vida continúa. La única oración que Dios escucha es la que se le pide ayuda para salir de la cueva, no para justificar su estadía ahí. Es que la victimización o la autocomiseración es falta de fe, porque nace del temor y el egoísmo. Yo no más, nadie me entiende. Y el temor es lo contrario a la fe y el valor. ¿Entienden por qué es la victimización? Yo te conté algo que escribí en 4.000 palabras. Es más profundo, tiene características. Yo quiero descubrir cada uno. Vos vas a sentir identificado con uno, más o todos. También te digo cómo ayudarte a salir de eso. Te está estancando. Ay, es que vos no sabés cuántas veces me fueron infiel. Es un clásico. ¿Y qué está haciéndolo? No sabés cuántas veces intenté ese negocio y no me sale y después... ¿Y? ¿Aprendiste algo o no? Nunca se pierde, se aprende siempre de algo. Y ahora voy a hablarte de otro gran ladrón. Este es un clásico, el orgullo. Es primo hermano de la victimización, porque la victimización es un orgullo también camuflayado. ¿Saben por qué, verdad? Porque no existe otro como yo. Soy el único profeta que queda. Soy la única mujer mártir. Soy el único hombre que lo intentó mil veces y falló. No hay otro. Sí hay. Muchos. Y salieron adelante. Gente que no se escudó en su fracaso, sino que lo usó para impulsar su vida. Hay gente que usa su fracaso para continuar ahí en el piso. Otros usan su fracaso para decirlo, volveré a intentar y saldré adelante. No me vencerá. Y el orgullo es también un asesino, no un ladrón, un asesino. Me di cuenta de una de las cosas que más personas destruyó el éxito o futuro en la historia de la humanidad, categóricamente, es el orgullo y la soberbia. Nosotros tenemos muchísimos ejemplos aquí en Paraguay de gente que está súper bien y el orgullo, la soberbia, le hizo quedar fuera del camino. He visto, estudié en todo este tiempo cómo el orgullo es uno de los principios que más ha destruido a grandes líderes y personas. Y eso es lo que trataremos ahora. Bien reza la conocida cita bíblica dicha por el hombre más sabio que existió, el rey Salomón. Anótenos más Proverbios 16, 18 y 19. Hace falta que busquen para avanzar rápido. Dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Es mejor vivir humildemente. Hay mucha sabiduría en lo que dijo Salomón. El orgullo y la soberbia destruyen a cualquiera. ¿Quieres ver cómo se destruye cualquier cosa que emprendas o lleves adelante? Sé orgulloso y sé soberbio. Es cuestión de tiempo nomás. En 1 Corintios 10, 12 dice, Así que el que piensa está firme, mire que no caiga. No te enorgullezcas. Jesús en persona, nada más y nada menos que Jesús en persona, humildemente fue y quiso lavar a los pies de los apóstoles. ¿Se recuerdan de ese capítulo? Incluyendo los pies de Judas. Judas le vendió, no sé si me explico, le robó. Judas le dio al tesorero de la caja, comía plata, hermano. Del que le había traicionado. Él ya lo sabía inclusive, pero igual lo hizo. Él quería enseñarnos algo muy importante sobre el servicio, sobre el orgullo y la humildad. Marcos 9, 35 dice, Sentándose llamó a los doce y les dijo, Si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Dios nos invita a servir y a vivir siempre con humildad. Dios no tiene parte con una persona soberbia y orgullosa, sí con una persona humilde. La Biblia dice en Santiago 4, 6, Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia. ¿A quién? ¿Ustedes saben qué significa gracia? Ya explicamos mil veces, pero lo vuelvo a hacer. Gracia significa regalo inmerecido. Yo necesito regalo inmerecido en mi vida porque yo sé quién soy, yo sé los errores que cometo, yo sé que si nos fuera por la gracia de Dios, no iba a estar donde estoy. Yo apelo a su gracia diariamente y Dios me dice, ¿Querés mi gracia? Sí, sé humilde, no seas soberbio, no seas orgulloso. Si algo sos es porque yo quise. ¿A quién es lo que le quedé impresionado? A Dios quitarle una sonrisa. Dios te dice, ¿sabes por qué te quito toda esa carga? Para que busques mi sonrisa, mi voluntad que yo sea realmente que te importe. Yo te voy a dar gracia y yo te voy a dar el resto. No te preocupes, busca que yo mire tus obras con agrado. Que lo que está alrededor tuyo, que son los que realmente te aman, te importan y te van a velar el día de mañana, tu familia, tu amigo, gente que te ama, a ellos busca. Servir al prójimo, al desconocido, porque eso agrada a Dios. Por eso es que los dos primeros mandamientos ya regulan todos los demás. Primer mandamiento, ¿amarás a Dios? ¿Y segundo mandamiento? Si vas a hacer esas dos cosas, ¿qué vas a hacer mal? Amar, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo no le soy infiel a mi esposa porque yo no quiero que me sean infieles. Amar como a mi prójimo como a mí mismo. Yo no le estafo a nadie porque yo no quiero que me estafen, por lo tanto. Y eso no le agrada a Dios. Yo no miento porque no quiero que me mientan. Y a Dios no le agrada. Mira, primero y segundo mandamiento vos cumplís el reto de historia. Solito, se alinean. ¿Viste cómo práctico la Biblia? Vamos a buscar agradarle a Dios. Bueno, pero vamos al siguiente, un último ladrón y después ya vamos a terminar el servicio. Porque yo tampoco voy a cansarles. Otro gran ladrón de nuestro éxito y propósito es la falta de carácter o carácter deformado como le puse yo al título. Carácter deformado. Hay una sabiduría popular que dice que se puede llegar a grandes cosas en la vida en cualquier área empresarial, familiar, político, profesional, etc. con varios elementos como por ejemplo el carisma, la visión, el trabajo ardo, la iniciativa, entre otras buenas cosas. Pero, pero, que lo que mantiene exitoso a la persona o estable o firme es solo una, el carácter. El carácter correcto. Hay gente que conquista lo inconquistable pero por culpa de su carácter se desmorona en poco tiempo todo. Cuidado. Por eso considero que uno de los principales principios para la redundancia que destruyen cualquier éxito personal es la falta de carácter o el carácter deformado. En vez de formar nuestro carácter de manera correcta lo que hacemos con el tiempo es deformarlo constantemente. Una persona que quiere llegar lejos y alcanzar algún éxito significativo necesita desarrollar un carácter firme, un carácter de conquista. No podemos alcanzar nada y sostenerlo sin compromiso y no podemos cumplir nuestro compromiso sin carácter. Es sencillo. Una persona sin carácter no persevera. Es alguien con un carácter es una persona que avanza a pesar de las circunstancias no gracias a las circunstancias. Una persona sin carácter al primer golpe de la vida ya se va, ya, ya. Ya entran en el modo victimización y orgullo. No sé si me explico, ¿verdad? Ya se habrán dado cuenta que la vida no es fácil, ¿verdad? Se habrán dado cuenta que seguir a Cristo no es subirse en un crucero en el Caribe, es mojarse los pies. Pero aún así Dios te promete que Él te va a dar victoria. Pero vas a necesitar desarrollar tu carácter. ¿Y dónde? ¿Cómo formo el carácter? En las pruebas. Ay, Señor, quiero formar mi carácter. Bueno, prepárate para las pruebas. Ah, entonces deja no más, Señor. Igual van a venir. Así que aprovecha las pruebas para formar tu carácter. Aprovecha los momentos difíciles, los desafíos grandes para formar tu carácter. ¿Por qué no aprovechamos esas pruebas y mientras duren dejamos que se forme el carácter de Cristo en nosotros? El proceso en las pruebas y en las luchas necesariamente te cambian la mente y te forman el carácter. Nadie desarrolla el carácter en la playa de Brasil. No sé si me explico, ¿verdad? A no ser que te trajeron un poco caliente el agua de coco, vamos a decirlo así, porque ustedes son cristianos, ¿verdad? Ay, Señor, ayúdame, está muy caliente la gaseosa. No, ¿verdad? ¿Dónde uno forma el carácter? En los momentos difíciles de la vida. Ahí formamos y debemos de proseguir no gracias a las circunstancias sino a pesar de ellas, no claudicar. En el libro de Filipenses 3.12 anoten, el apóstol Pablo nos cuenta el secreto para que ese carácter firme y fuerte sea formado. Dice así, no que lo haya ya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Escuchen la palabra clave en este versículo, proseguir. A pesar de las circunstancias, prosigo. A pesar de que no soy perfecto, prosigo. Lo único que te forma el carácter es hacer un compromiso y no abandonarlo, no importa qué. Mantenerlo sí o sí. Por eso el matrimonio forma el carácter. Tengo que renunciar, tengo que hacerme entender si es que estoy en lo correcto, ella tiene que renunciar y así sencillamente formamos nuestro carácter ahí. ¿Por qué? Porque proseguimos, porque nos comprometimos. Miren, no lo olvides nunca eso. Jamás formaremos un carácter ni llegaremos a nada significativo si es que no nos mantenemos firme en el compromiso. Filipenses 1.6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cristo es una persona comprometida contigo. Él dice que va a perfeccionarte, va a terminar la obra, Él nos rompe un pacto, vos no lo hagas, vos no lo hagas, hermano, formá tu carácter. Esos son tres de los capítulos que estoy diciendo y muy, muy así escueto lo que te dije. Pero espero que te haya servido, hermano. Y para finalizar, como dije al comienzo, el líder más grande de la historia de la humanidad dijo a sus seguidores y nos advierte hoy a nosotros también el versículo que les dije al comienzo, Juan 10.10. El ladrón solo viene para hurtar, robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso dijo Jesús, hermano. Estos ladrones que te cité vienen con todo, vienen por vos, vienen por los tuyos. Ya no sé si te diste cuenta que muchas cosas en tu vida fueron postergadas porque alguno de ellos afectó y hizo que les trocedas de estaciones o renuncies. ¿Hasta cuándo le vas a dar tiempo? ¿Hasta cuándo vas a ver en otros la vida que vos querías vivir o que sabías que Dios quería darte? ¿Hasta cuándo vas a culpar a medio mundo de lo que vos estás viviendo en vez de empezar a vivir lo que Dios ya quiere? Estos ladrones no son poca cosa, parecen pequeños pero están ahí viven contigo pero Cristo viene para darte vida y viene a darte una vida abundante muchos de estos ladrones aparecen cada cierto tiempo hermanos y otros habitan con nosotros se creen dueños de nuestro ser nos dominan en cualquier caso tienen el mismo propósito robarte y destruir tu futuro de una manera sutil o violenta para que no vivas esa plenitud esa plenitud que Dios quiere que tengas a pesar de las circunstancias porque es a pesar de las circunstancias yo puede ser que no tenga todo lo que quiero pero soy feliz porque estoy en lo que Dios quiere y si todavía no tengo lo que quiero tengo paz en dos cosas si es de Dios me tengo que mantener en su voluntad en su tiempo Él me lo va a dar si no es de Dios me tengo que mantener en su voluntad y no me lo va a dar gracias porque solamente no me convenía ahora no confundas no te acomodes es más la comodidad muchas veces es una mala señal cuidado Dios quiere que vivamos una vida plena que no necesariamente será cómoda para siempre una vida en paz pero siempre desafiante cuando Josué ya se jubiló ¿cuándo está la historia Josué? el gran guerrero de Dios Dios se va y le golpea la puerta y Josué sale viejito a usted y le dice ni golpeó la puerta ni al ser se le apareció ¿y qué hace acá? le dice a Josué y nada descansando en la tierra que vos me prometiste ya repartí la tierra a todos los que me dijiste conquistamos Señor vencimos pum para arriba y Dios que le dice ¿quién te dijo? sí ya soy viejo mira allá le dice ¿viste esos montes? sí a eso todavía tenemos que conquistar Josué así que no te no te acomode en tu cabañita párate hay mucho más hay más gente que quiero darle hay lugares que tenemos que conquistar hay cosas que tenemos que lograr Josué no no estás jubilado el día que yo te lleve va a ser tu jubilación mientras viva tenemos cosas que alcanzar ¿quién te dijo que ya está todo terminado? esto todavía no es ni un comienzo es una sombra de lo que yo quiero darte así que Josué prepárate agarra tus armas agarra tu provisión y vamos a conquistar hay más por conquistar no te acomodes te desafío a más muchos me dirán pero yo me siento bien con la vida que llevo te pregunto ¿te sentís bien o más? o te conformaste no más ya es lo que me tocó y terminó te pregunto Dios no quiere que vivas por vivir Dios quiere que dejes un legado si seguramente a muchos no les va a tocar ser no sé he estudiado un libro de historia pero si vas a dejar un legado en tu hogar entre los tuyos que va a perdurar generaciones ¿cuál es tuyo? ¿lo estás dejando? que tu vida deje ese legado nunca es tarde si tienes vida porque hay esperanza si tu corazón late es porque todavía hay cosas que hacer Dios todavía tiene algo contigo no sé no sé ya no sé Gracias por ver el video